Hola que tal gente trabajadora, espero que estén super bien y sean nuevamente bienvenidos al canal de Ayer Colmenares Reparación El día de hoy tenemos esta guadaña chindaigua B45 como pueden darse en cuenta ustedes ahí El problema que presenta ella es la siguiente, quiero que ustedes se den cuenta A la hora de yo alar la piola, la piola de arranque, miren lo que pasa con la transmisión ¿Por qué ocurre eso? Bueno lo primero que podemos estar diciendo Es que hay un problema de las zapatas o la campana Para descartar este problema lo que vamos a hacer es bajar el motor de la máquina Entonces destapemos esta máquina Acá tenemos el motor ya destapado Acá nos podemos dar cuenta que la campana pues está en buen estado Porque no está ladeándose ni nada de eso Ni tampoco está desgastada de lo que son de los lados Acá nos podemos dar cuenta que si está haciendo contacto Alguna parte de las zapatas Ocasionalmente cuando sucede eso con la transmisión es porque Pues hay un problema de zapatas, de pronto desgaste Pero en este caso no es el problema de ese Acá yo me puedo detallar que ahí se está haciendo contacto algún tornillo De las zapatas ¿Vale? Y des en cuenta que si hay un problema en efecto Resulta que uno de los resortes se reventó Entonces en ese caso simplemente es cambiar el resorte Hay que revisar obviamente si las zapatas están desgastadas En este caso ya están un poco desgastadas Probablemente si hay que hacerle cambio Sin embargo si solamente es un resorte Simplemente se le hace cambio Nada más Y fijarnos bien donde quedan los tornillos Porque por lo menos ese tornillo está muy largo Para donde va Lo que es el La guadaña ¿Sí? Donde va la caña Entonces ahí está bien todo De las zapatas está bien Simplemente había un problema de un resorte Entonces vamos a colocarle el resorte Y vamos a ver como queda esta maquina Allá Lo que es el que es el volante